Música Hemos venido aquí representando al gobierno central imbuidos de mucho calor, de mucha esperanza. Y estoy seguro que estos ventiladores, tanto los de alta gama como los mecánicos y los de transporte, servirán para el combate a este flagelo. Música No hay nada como trabajar articuladamente y como un solo puño para poder enfrentar este virus invisible, cooperando cada uno de nosotros y siempre con un liderazgo que debe estar en la persona del gobernador y que debe tener el apoyo de todas las demás autoridades para prestar ese auxilio a nuestra población. A nombre del gobierno central, hacemos entrega de estos equipos sofisticados para beneficio de la población del distrito de Villarrica. Música Gobierno del Perú. El Perú primero. Música